Hoy 13 de mayo del 2022, solicitamos la ayuda de toda la comunidad y todo su alrededor de aquí de la vereda La Playa, ya que no vemos las autoridades competentes para que nos ayuden a canalizar el río, estamos solos. Y el día de ayer, anoche, el río nuevamente trató de ingresar a la vía. Gracias a Dios nos ocasionó un accidente, por eso estamos tratando de desviarlo. Así sea a mano, comunidad, vengan y nos ayudan, ya que nos sentimos solos.